Danza en su vuelto y tramutana Danza para mí Danza en su mar esta aventura Danza en custa a ti Astrolicamos dai suprá De custa altura Nara mi desafortuna Danza en su vuelto y sin justicia Volem para mí Volem sumare Sin diferencia Volem custa a ti Astrolicamos Estrolicamos dai su venidores Nara mi de custo amore No es sus ramentos No es sus traventos No es que sirvamos Es perdido En su ludo No es tu e No es sus traventos 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 Volas y sancenas, veriquí astrolicamos No es sus lamentos, no es sus traventos No es tres hermanos, disperdidos, insuluno No es tuve, edeu asuta una pérula Un ver más que esa quintura No es tuve, edu, 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 edu Un ver más que esa quinta